hola titanes cómo están cómo se encuentran el día de hoy aquí grabando en medio de la lluvia y continuamos con la serie de perros poderosos no reconocidos el turno es para el Boerboel este perro es resultado de un cruce de bull mastip y el bull mastip es resultado de un cruce de mastip todo es una cadena un engranaje entonces vamos a hablar porque es un perro tan temido un perro tan poderoso vamos a hablar algo de su historia y mucho más como siempre que es en todo el vídeo suscríbase y no siendo más vamos a empezar el Boerboel también es conocido como mastip su africano Boerboel su africano Borboul o Bole titanes y titanas este no es un perro cualquiera ya que su centro de operaciones es África un lugar donde habitan las bestias más poderosas del planeta y el Boerboel les tiene que hacer frente para defender a su amo y sus posesiones como los rebaños algunas de estas bestias son babuinos hienas leopardos y leones cuenta la leyenda que el Boerboel ha derrotado y matado leones en su África inclusive se habla de matanzas qué opinan ustedes será posible que un Boerboel mate un león déjamelo en los comentarios y ya saben al final les traigo más curiosidades vamos con la historia todo empezó cuando los colonos europeos llevaron grandes perros a su África país donde nació el Boerboel estos perros se cruzaron con razas nativas a lo largo del tiempo los ingleses llevaron bulldogs y mastines ingleses o mastips los cuales también se cruzaron con estos perros y por último la compañía minera de diamantes Davirs importó bull mastips para proteger las minas estos también se unieron a la nueva raza convirtiéndose en el perro que conocemos actualmente no se sabe con certeza qué razas componen al Boerboel lo que es cierto es que sólo vivieron los más fuertes los que resistieron al clima extremo y a los ataques de la fauna salvaje de hecho Boer significa granjero y Boel perro perro de granjero que era el alador principal de este camp proteger la granja de las bestias que les comenté al principio también fue utilizado como cazador de presa mayor después de las dos guerras mundiales estuvo a punto de desaparecer pero gracias a un grupo de entusiastas de la raza la recuperaron en la década de 1980 en su áfrica ha ganado mucha popularidad y se ha comenzado a exportar al resto del mundo internacionalmente sólo está reconocido por el american kenen club vamos con las características estos perros son la primera línea de defensa de granjas y por consiguiente cuenta con características físicas idóneas para desempeñar el cargo como cabeza ancha y en bloque mandíbulas poderosas apariencia musculosa cuando está trabajando debe mostrar fuerza flexibilidad y agilidad de pelo corto grueso y textura suave la piel del Boerboel es negra se cree que es para protegerlo del extremo sol subafricano los colores de pelo aceptado son el atigrado amarillo rojo oscuro y marrón también los hay de color negro pero generalmente las fuentes oficiales lo descalifican tamaño a la altura de la cruz los machos de 60 a 70 centímetros y las hembras de 55 a 65 centímetros los Boerboel son bastante pesados pueden llegar fácilmente a los 100 kilogramos vamos con el temperamento el imponente Boerboel se dedica a proteger a las personas y a los lugares que ama como todo perro guardián es dominante y territorial llegando a agredir a otros perros o personas extrañas al hogar razón por la cual el entrenamiento y la socialización deben comenzar a temprana edad el American Kennen Club lo describe como demasiado perro para que lo maneje un dueño novato vayan viendo porque es un perro con bastante fuerza de carácter fuerte por consiguiente necesita un verdadero líder de la manada que lo eduque de manera firme y asertiva algo a favor de este can es su facilidad para entrenarlo debido a su devoción e inteligencia vamos con los cuidados a diferencia de sus perezosos antepasados como el mastiff y el bull mastiff estos perros requieren bastante ejercicio físico y mental a pesar de su tamaño son muy ágiles se recomiendan largas y vigorosas caminatas diarias un lugar pequeño no es bueno para estos perros no les gusta estar solos esto puede llevar a la ansiedad aburrimiento generando una conducta destructiva a cuánto aseo sus necesidades son mínimas cepillado de vez en cuando para eliminar el pelo muerto son perros muy saludables pero como todo perro grande puede sufrir la famosa displasia de cadera tiene una expectativa de vida de 13 años vamos con las curiosidades que les prometí primera curiosidad el buerbo él se considera el más ágil de todos los perros tipo mastín segunda curiosidad por sus capacidades físicas está prohibido su tenencia en francia dinamarca y rumanía tercera ha demostrado ser una raza muy versátil desde la casa hasta perro de terapia bueno gente hemos terminado espero les haya gustado se conecten con esta nueva serie porque vendrán más razas poderosas y espectaculares nos vemos en un próximo vídeo chao chao